Gracias, diputada Tepi, compañera Kira Iris, compañero Roberto Herales, compañeras y compañeros diputados de esta decimosexta legislatura y compañeros representantes de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias Agrarias Municipales y Líderes Sociales, además de dignatarios mayas. Quiero saludar la presencia del general maya de Tizcacal Guardia, el compañero Alejandro Cawix May, el general maya de Chancá, Veracruz, Candelario Y. Alcocer y los dignatarios mayas Daniel Sul, Citu, Luis Cap Muñoz, Armando Cawix Ake, Eulalio Canchi, Carlos Lenin Patus y Eusebio Senchuk. Bienvenidos, hermanos, a esta su casa. El año pasado, esta legislatura, con el apoyo de todos, autorizamos que se les otorgara en apoyo económico directo a los 490 dignatarios mayas la cantidad de 8 millones 200 mil pesos, porque anteriormente se les estaban dando nada más 500 pesos mensuales a cada uno de los dignatarios mayas. En esta ocasión, la secretaria de Cefiplan, honor a quien honor merece, uno tiene que reconocer, adicionalmente a los 8 millones 200 mil pesos le agregó 700 mil pesos para temas médicos, temas funerarios y temas alimentarios. Y ya en la discusión de la aprobación del presupuesto de egresos, el compañero Pepe de la Peña, José de la Peña Ruiz de Chávez, también de manera generosa y mostrando calidad humana, incrementó 800 mil pesos. De tal manera que hay 8 millones 200 mil pesos para apoyos económicos directos para los 490 dignatarios y un millón y medio para temas de salud, para temas funerarios y temas de alimentación para los dignatarios mayas. Se requiere, en este caso, instalar un comité, un comité representativo formado por Cefiplan, el INMAYA y en representación del Congreso, habemos dos diputados, el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, que yo siempre he estado coordinando con él, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y un servidor que soy el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Entonces, el exhorto es, compañeros, fundamentalmente para que además de instalar el comité, se elaboren las reglas de operación que le permitan que estos recursos, 9 millones 700 mil pesos, le lleguen a los 490 dignatarios mayas, porque si no hacemos la instalación del comité hasta el 19 de febrero, hoy estamos a 16, ese dinero se pierde. Entonces, nosotros pensamos que es necesario aprobar el acuerdo y saludamos, verdad, la actitud que pueda asumir nuestra compañera Amada Mo, representante del INMAYA, para que instalemos el comité y elaboremos las reglas de operación que le permitan que los dignatarios mayas tengan este pequeño apoyo que a mí me parece que es aún insuficiente, pero de alguna manera vamos poco a poco dignificando a estos abuelos de nuestra humanidad maya. También quiero decirles, compañeros, aprovechando porque ya es la última vez que subo al podio, que con la secretaria de Cefiplan y la Comisión de Hacienda acordamos dar puntual seguimiento al presupuesto basado en resultados, haciendo una revisión mensual. ya tuvimos, por lo menos vamos a estar ocho meses evaluando mensualmente porque nosotros terminamos el 31 de agosto, esta legislatura termina el 31 de agosto. La próxima reunión para los compañeros diputados que gusten asistir es en el ejido David Gustavo Gutiérrez a las 11 de la mañana del municipio de Bacalar. Van a ser invitados autoridades federales, autoridades estatales y autoridades municipales. Esto que se está aprobando ahorita le dé el respaldo a las comunidades para que ellas se sientan apoyadas, los pobladores se sientan apoyados por el Poder Legislativo para poder reclamar lo que de sí mismo es suyo, el presupuesto aprobado para el ejercicio 2022. Les pido a mis compañeros, aprobemos este último acuerdo de urgente y obvia resolución y desde aquí mi corazón para mis compañeros diputados, mi amor, mi aprecio, mi afecto y mi vida para los compañeros dignatarios mayas y los campesinos del sur de Quintana Roo. Muchas gracias.